Y estoy aquí un día más Otra mañana al despertar Otra ilusión para vivir Sin saber qué va a pasar Otro horizonte a recorrer ¿Qué cosas nuevas encontraré? ¿Sabré vivirlas? Pregunto yo Nunca se sabe si aguantaré Y así cada día Y así cada mañana Y ahora con pandemia Semana tras semana Y así cada día Y así cada mañana Y ahora con pandemia Semana tras semana Escucho ya mi mejor radio Y las noticias son A diario Noticias buenas Noticias malas Ya me dan igual Ya me resbalan Oh pandemia Vete ya pandemia Qué pesada esta pandemia Con mascarilla Sin mascarilla Y no pasa nada Y la vacuna sin llegar Qué vacuna es buena Nadie te da garantía Esto no hay quien lo aguante Escucho mi radio Y las noticias son A diario Noticias buenas Noticias malas Ya me dan igual Ya me resbalan Llama a un amigo Qué harás tú hoy No tengo programa No sé si voy Si voy a quedarme En casa o no Con mascarilla Ya no me gusta Tomar el sol Y así cada día Y así cada semana Y así cada pandemia Semana tras semana Y así cada día Y así cada mañana Y ahora con pandemia Semana tras semana Y así cada día Y así cada semana Y así cada mañana Semana tras semana Semana tras semana